Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Continuar con nosotros. Y bueno, vamos a preparar estos deliciosos pastelitos de chocolate muy mexicanos con almendras. ¿El chocolate de dónde es, chico? De México. Completamente. Nosotros lo dimos a conocer al mundo. El cacao. El cacao. Bueno, el cacao. Tienes toda la razón. Pero bueno, ¿de dónde es el chocolate, corazón? Cálmate, Aquiles. Del cacao. Y ahora, para que sea lo más mexicano, le vamos a poner canela. O sea, no entiendo la relación que existe en que la gente nos catalogue que el chocolate mexicano lleva canelas y la canela ni siquiera es de aquí. ¿No? La canela es más bien de Sri Lanka o de Ceilán, son los lugares donde más se exporta canela. Pero bueno, dicen que es súper cerquita. Dicen que pues aquí estamos y bueno. Vamos a empezar a hacer esto. Necesitamos hundir el chocolate junto con la mantequilla. Ahora, si nos pueden poner la receta, por favor. Ahí vamos a estar apareciendo. Les recuerdo que toda la receta la están subiendo en este momento a través de Facebook. Cocinemos Juntos, Cadena 3. Ahí los tienen ustedes. Y ahí está. Ahí está. ¡Qué ricura! Cinco, cuatro, seis, 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 seis. Ahí estamos. ¿Ves? Ahí estamos fundiendo la mantequilla con el chocolate a baño marido. Que no funda el pánico, dice el payaso de mi francisco paño. Exactamente. Vamos a apagar nuestra agüita. Y está muy fácil de hacer. Tan rico el chocolate. Tan rico el chocolate. ¿Qué vamos a hacer? Ponle ahí los huevitos, por favor. Son tres huevitos completos. Exactamente. Ahí están. Muy bien, mani. Empieza a batir los tres huevos, por favor. Ahora sí, hermana en gracia, hermana. ¿Te acuerdas de ese comercial? Exactamente. Hermana en gracia. Vamos aquí con el huevito. Ahí estamos ya. Ya está lista. Ahí está. Vamos a agregar azúcar. Azúcar, mi negra. Venga, venga, mi negra. Azúcar. Sí, muy bien, muy bien. Vamos a darle. Esto está haciendo perfecto el gasana. Ahí está. Lo que se hizo tan bien que me sorprende. Y yo no dejo de mover el chocolate para que se enfie un poquito. Así podría hacer unas yemitas. Muy bien. Así. Lo estás haciendo bien. Ahora vas a mezclar, vas a poner en la harina, vas a poner la canela. No, en la harina, por la canela. Ah, ¿aquí? Ahí, muy bien. Y la sal. Muy bien. ¿Ok? ¿Y lo integro aquí? No, todavía no. Déjame enfriar un poquito más el chocolate y te lo voy a poner en forma de hilo. No dejes de mover, por favor, gasana. No, mi niña. Mira. Yo como Chentel dice, mientras aplaudan, canto y yo mientras tú lo eches, yo le muevo. ¿Vas? Así estamos trabajando. Ahora. Es de trabajar en equipo. Así es, parejota. ¿Qué haría yo sin ti, por ejemplo? No, Manny, no. Ni lo pienses porque hasta terror me da. ¿Estás lista? Sí, vale. Muy bien. Tenemos el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit, 780 centímetros. De un solo golpe. ¿Vas a ponerlo? Es muy bien. Lo hiciste perfecto. Hasta me enojé. Hasta te enojé. ¡Taz! Es de un solo golpe. Nada de que a medias. No. A medias de la noche te soñaba. Estamos haciendo esto a mano para la gente que no tiene batidora, porque mucha gente no tiene batidora. Así es, a mano. Y voy a agregar chicas de chocolate. Muy bien. Voy a mezclar. Ahí está. Ok. Tengo un molde forrado con papel aluminio. Le voy a poner tanto aceite en aerosol. Y voy a hacer un switch aquí, porque tengo que hacer un topping, que se me estaba olvidando hacer. ¿Topping qué es, mani? Una decoracioncita es betún, por ejemplo, pero no es betún. Y voy a poner... Ah, no. Voy a terminar con esto primero. Aceite en aerosol. Horno precalentado a 350. Y ahora sí. ¿Me pasarías una espátula grande, corazón? Una espátula grande. La más grande que haya, la que haya, mira por qué. Haya sido lo que haya sido. Ahí está. Ahí está. Lo de la señora de tu esposo. Haya sido como haya sido. Te voy a entregarlo a este. Ay, gracias. Pues sí, hay gente fea y mala. Estoy muy enojada con esa señora. Muy, muy enojada. Yo les voy a contar que hay gente mala en la vida. Y bueno, pues esta nos salió mal. Bueno, cambiemos el tema. El del tema. Cambiemos el tema. No dicen que sí, ya abandoné a Sara. Cambiemos el tema. Estoy haciendo el topping que va finalmente. Voy a poner cremita con mantequilla. Y voy a poner azúcar moscavado. Vamos a mezclar perfectamente hasta que el azúcar se disuelva. Y voy a poner mi vainilla. Pues así es la vida de algunas personas. Y bueno, ni modo. Así nos toca vivir. Y si me está viendo, porque aparte nos ve. Aparte nos ve. ¿Sabe qué, señora? En este momento cámbiale de canal. No queremos que nos vea. No queremos que nos vea. Para que entienda, para que entienda la fea. No, no, mami. ¿Sabes qué? Yo me voy y no quiero que me vea. Ah, yo también ya me voy. Vámonos, ¿qué no nos vea? No, no, qué espanto. Bueno, está listo nuestro topping. Eso se va al horno a 350 grados, 180 centígrados por aproximadamente 30 minutos. Y yo tengo aquí un pastel finalmente listo. Nada más voy a esperar tantititititito para que el azúcar se disuelva completamente. Es una señora que vive en Aguascalientes. ¿Sí? No diga su nombre porque no le vamos a dar publicidad gratis. No, no, no le vamos a dar publicidad gratis. No la merece. Y seguramente mi papá me va a hablar para regañarme. No, ¿sabe qué no? ¿Para qué andas contando tantas cosas? Pero también es importante para que vean que uno como persona y que trabaja en la televisión tiene problemas y tiene sentimientos y tiene gente que uno no la quiere. Pero, ¿sabes qué? Yo sí, neta, si me caso con alguien que tiene hijos, al contrario, propiciar un acercamiento siempre. Claro, algo, algo, ¿no? Pero no. Sí, todo eso. Bueno. Ni modo. Una, dos. ¿Cómo? Un deseo. Y decimos un color. ¿Quién es de tu deseo? Un color rojo o azul, lo que quieras. Una, dos, tres. ¡Rojo! Oigan, están muy amargaduchos el día de hoy, ¿eh? Vamos a poner esto aquí encima. Miren qué delicia. ¡Que nos gemen de staff! El staff de la tarde. El staff de la tarde es más... ¡Eh! ¡Está! ¡Está! No, no, es cierto. No era penal. No era penal. No lo podemos superar, ¿verdad? No, 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 no lo podemos superar. Bien, nada más, vamos a dejarlo secar. Va a tener que tomar su consistencia. Tengo una, un plastiquito abajo, que es el que me va a ir a recuperar. Ah, claro. Ese, ese, ese truco es de la muñe, Manny. Ella te lo enseñó. Es de la gente de repostería. Ay, mi muñe, mi muñe querida. Esa es la repostería. Por irme al mercado no la he visto. ¿Cómo está mi reina divina, preciosa? Sí, muy bien, está muy bien esa loquilla. ¿Cómo la quiero? De verdad que la muñe sí vale la pena y mucho. Oye, mira, si me hace una burbuja. Muy linda. Ok, ¿listas? Listo, Manny. Bueno, se va a cubrir perfectamente y se va al refrigerador a que endurezca. Pero antes de que endurezca, le voy a poner la salida. ¿Y lo vamos a hacer un corte comercial? Sí, ya el travolta ya está. Ya llegó mi querida chef, María Elena. ¡Ey! Ya llegó, María Elena. Y me encanta porque siempre cocina delicioso. A ver si trae chiste en contra de los hombres. Ay, seguramente trae un buen chiste, seguramente. A ver si trae en contra de las madrastras perversas. De aguas calientes. De aguas calientes. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.